Gracias, diputada, presidenta. Adelante. Quiero agradecer a la Comisión de Relaciones Exteriores por la dictaminación en positivo de esta iniciativa de reforma al artículo 37 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, propuesta por mi grupo parlamentario, La Bancada Naranja. Para Movimiento Ciudadano es fundamental garantizar la paridad sustantiva y efectiva en todos los ámbitos de la vida nacional y somos sabedores también de que falta trabajar aún mucho sobre el tema, pues no obstante que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, en los hechos las oportunidades laborales no siempre siguen siendo las mismas para ambos géneros, pues los hombres, por el simple hecho de serlo, siguen teniendo mayor acceso a oportunidades que las mujeres. Por eso nos dio mucho gusto conocer a principios del 2020, en el marco de la 31 Reunión Anual de Embajadores y Cónsules Mexicanos, que el entonces canciller Marcelo Ebrard anunciara que México adoptaría una política exterior feminista. Y en este sentido es que la Secretaría de Relaciones Exteriores empezó a hacer una serie de trabajos que establecerían acciones tanto administrativas como gubernamentales que permitirían reducir y eliminar los obstáculos, brechas y desigualdades por razones de género existentes en el servicio exterior mexicano para lograr una sociedad más justa y igualitaria. La idea emocionaba porque nuestro país se convertiría en el primer país de América Latina en adoptar esta visión feminista en su política exterior y se uniría a países de primer mundo como Canadá, Francia, Noruega y Suecia, que ya adoptaron esta política exterior feminista. Pero lamentablemente a este momento no ha habido grandes avances en la materia en nuestro país, pues simplemente basta observar las cifras que evidencian que en el caso del Servicio Exterior Mexicano, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de las mil 117 personas que conforman la diplomacia mexicana, sólo el 31 por ciento son mujeres y el 69 por ciento son hombres. Dicha estadística contrasta con la paridad sustancial que se observa en la composición de nuestro país, la cual está conformada, como todos sabemos, el 51.32 por ciento somos mujeres y el 48.68 por ciento son hombres, lo cual evidencia, insisto, claramente la subrepresentación de la mujer dentro de los cuadros diplomáticos en nuestro país. En el caso del personal de mayor rango dentro del Servicio Exterior Mexicano, es decir, los embajadores y los cónsules generales, sólo el 25 por ciento de las embajadas de nuestro país en el extranjero están a cargo de mujeres, sólo el 25 por ciento, cifra que contrasta ampliamente con el 72 por ciento de las que encabezan los hombres. Es así como estas cifras evidencian la necesidad urgente de aumentar la participación de las mujeres en la vida diplomática de nuestro país, ya que está comprobado que la presencia igualitaria de mujeres en los órganos de gobierno conduce a políticas públicas más efectivas para abordar las necesidades de toda la sociedad. Es hora de actuar con determinación y compromiso para garantizar que las mujeres tengamos igualdad de oportunidades en la política y en este caso en la vida diplomática. La paridad de género no sólo es un imperativo moral, sino también una estrategia clave para construir una democracia más representativa e igualitaria. Los datos no mienten, es hora de darle más voz y poder a las mujeres en la toma de decisiones diplomáticas de nuestro país. Agradecemos ampliamente su voto en pro a fin de que el personal de carrera de la rama diplomática consular, así como de la rama técnico-administrativo, sean elegidos, además de por sus méritos y otros, por la paridad de género. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Vania Roxana Ávila.